¡Suscríbete al canal! Vamos a empezar antes por la previa de la Cultural, por el partido que le espera al equipo de Ferrando en Izarra, un equipo que, ojo, solo ha perdido un partido y únicamente ha encajado un gol en todas las jornadas disputadas. En el día después del desembarco de la Spire Academy de Catar en la Cultural con la compra y nombramiento del nuevo consejo, el equipo ahora se centra en una de las salidas más difíciles que le esperan en la primera vuelta. En Estella un equipo de Izarra es décimo en la tabla y solo ha perdido un partido en su terreno. Sorprende que únicamente haya encajado un gol en siete partidos como local. En las circunstancias del campo, es un equipo que cierra muy bien los espacios, jugadores de buena calidad y va a ser un partido muy difícil. Seguramente yo considero esas salidas que son muy difíciles y que la verdad es que nos va a exigir más allá de lo que estamos haciendo hasta ahora. El terreno sintético de Mercadondo no resulta sencillo para los equipos visitantes junto al poder físico de la escuadra navarra. Los números que tienen en su casa verás que asustan. Han recibido solamente un gol, ese 0-1 con el Somoza, con el cual ha sido el único partido que han perdido. Basan sus números en la fortaleza en casa. Estás en la parte alta, pues hay que disfrutarlo, pero también para tener los pies en el suelo, como bien dices tú, y saber que aquí cada semana es una batalla, entre comillas, que todo está muy apretado en esa parte de arriba. Vemos la cantidad de equipos que estamos en tres, cuatro, cinco puntos y que dos semanas consecutivas sin puntuar o tres tropieces, pues te hacen estar el noveno o el décimo. Ferrando cuenta con todo el plantel para viajar a la barra, a excepción de Villarejo y Jordi César. Y semana histórica, como apuntamos, con la compra por parte de la Spire Academy de Qatar de la Cultural y el compromiso de asumir a ese millón, ese 1,7 millones de euros que tiene la entidad culturalista de deuda. Vamos a recordar los datos más destacados, los mensajes que se han dado en esta operación con cambios en el Consejo de Administración. Una jornada sin duda histórica para la cultural y deportiva leonesa que empezaba a primera hora con la llegada de la delegación de Qatar al Estadio Reino de León, encabezada por Iván Bravo, máximo responsable de la Spire Academy. Ahora el objetivo es sentar las bases para que el club crezca, el ascenso llegará cuando se den todas las condiciones. Si el club, en algún momento, por cómo está trabajando en el campo, por los resultados que está obteniendo, está en disposición de ir a segunda división, bienvenido sea. Bienvenido sea y podremos seguir aspirando a otras cosas más ambiciosas. Tendremos que redibujar también desde a Spire qué significa eso. Yo creo que tenemos que tener ilusión y expectativas altas, pero al mismo tiempo prudentes. El director de la Spire ha recalcado que hay que compaginar el objetivo del éxito del club con el de la formación de jugadores de Qatar que quieren abrirse paso en el fútbol con la meta puesta en el Mundial que acogerá este país en 2022. Mejorar la situación de la que viene el club. Yo creo que el club viene de una situación muy difícil y lo primero que tenemos que hacer es nos estamos conociendo, trabajando muy bien juntos, estamos dando pasos, creo que firmes y también ilusionantes. Yo creo que si todos miramos a lo que está pasando alrededor del club en estos meses, deberíamos estar de acuerdo en que se están haciendo las cosas bien. Entonces la hoja de ruta este año es vamos a poner unos buenos cimientos, vamos a asegurarnos de que estamos listos para crecer y luego, pues hacia un poquito más adelante la temporada, empezaremos a pensar cuál es el objetivo de los próximos dos o tres años. Nosotros queremos ser ambiciosos siempre y cuando se cumplan los dos objetivos paralelos de los que estoy hablando. Es competir, pero con formación, competir con chicos jóvenes, con chicos que tienen una misión también no solo para Catar, con un poco de suerte para León, para España. En el lado económico, la cultura la ha encontrado su salvación. La ansiedad que se ha podido tener anteriormente de si uno va a cobrar su nómina o no, pues eso ya no está, que cuando se están cerrando acuerdos y hay que cumplir con proveedores, se está cumpliendo, que había unas deudas acuciantes que necesitaban un pago urgente y se han hecho. La entrada de la Spire Academy también se traduce en un nuevo consejo de administración con Taril Aptamal como presidente Iván Bravo en la presidencia y se mantiene a Felipe Llamazares en la dirección general del club. Ha llamado la atención en los últimos meses en la cultural la presentación a nivel mundial del smoking. El próximo jueves en el Glam, a partir de las ocho y media, se va a dar a conocer, va a ser la apuesta a largo de la nueva versión, después de un año en el que el smoking ha llevado a la cultural a los medios de comunicación de todo el mundo. El nombre de la cultural y deportiva leonesa ha adquirido una trascendencia internacional con una equipación pionera. Nunca antes un conjunto de fútbol la había vestido de etiquetas sobre un terreno de juego. Una camiseta que simula un smoking con pajarita ideada por Juan Francisco Martín y que superó todas las previsiones del histórico club leones fundado en 1923. Para la presentación oficial se aprovechó un torneo triangular en homenaje a la minería en el que junto a la escuadra culturalista tomaron parte la sociedad deportiva ponferradina y el Sporting de Gijón. Rápidamente la imagen del smoking empezó a correr como la pólvora en las redes sociales y se convirtió en el tema más visto el 22 de julio de 2014. Esta camiseta que está aquí detrás, que presentó la semana pasada y que ayer estrenó. Ayer fue presentada con todos los honores por el equipo leonés. Bastante curiosa por cierto. La noticia del equipo leonés en vestido de gala apareció en prensa, radio y televisión y medios digitales de cientos de países de todos los continentes. La marca Hummel, que viste a la cultural, distribuyó más de 5.000 unidades de una camiseta que no pasa desapercibida, competiciones que llegaron desde todo el mundo. Y aunque suele haber parón en las fiestas navideñas de las competiciones, en el caso de los porteros no va a ser así porque van a tener la oportunidad de hacer participar en un clínique que organiza el ex guardameta de la cultural y es entrenador del Real Valladolid, Juan Carlos López. La figura del entrenador de porteros es cada vez más necesaria, pero no todos los clubes de base pueden permitirse tener un técnico para la posición más específica dentro del terreno de juego. Las escuelas de soloporteros.com ya han situado a León en su mapa de formación y de nuevo la ciudad acogerá un clínique navideño de tres días que arrancará el próximo 28 de diciembre. Para jugar, para divertirse, para pasarlo bien no hay edades. Entonces todo el mundo que quiera participar de lo que es estar con unos guantes, de lo que es estar en una portería, pueden ir desde seis años hasta 50 años. O sea que en ese sentido no hay ningún problema, hay que estar preparado, pasárselo bien, disfrutar y aprender de las cosas que les expongamos en los entrenamientos. Las sesiones se desarrollarán en el campo de la palomera y será una gran oportunidad de utilizar los medios materiales más avanzados que usan algunos de los clubes de primera división. Son grupos muy reducidos, todos los porteros de los grupos trabajan, siempre tienen que estar atentos, pendientes y nadie va a salir desde luego en tres días como Casillas o Keylor o como Claudio Bravo, ni jugando con el pie como Stegen, pero sí que es cierto que las pautas que les vamos a dar les van a servir para en un futuro. Además se grabará el trabajo y habrá una sesión individualizada para mejorar cada faceta del juego. Una labor en la portería cada vez más exigente en la que ya no solo se trata de parar. No solo hacerles un seguimiento de entrenamiento sino grabarles unos vídeos para que tengan ellos no solo un recuerdo sino una manera de verse y de poder mejorar. Y es que los porteros no descansan en Navidad, todo sea por encajar el menor número de goles. Y partido muy importante para el Atlético Astorga el próximo domingo en casa ante el Tudelano después del último empate en Cáceres. Solo vale en los partidos de casa y en general sumar de tres en tres para recortar esa diferencia de cinco puntos que hay ahora mismo con los puestos de salvación. El encuentro además va a tener un carácter solidario porque en la Aragudina se ha puesto en marcha la denominada Operación Kilo para Cáritas. Todos los aficionados deberán acceder al estadio con algún alimento no perecedero como aceite, azúcar, pasta o legumbres, además de productos para la higiene personal. Ojalá que se complete la fiesta con los tres puntos la victoria del Atlético Astorga ante el Tudelano. Pues goles como estos van a ser muy necesarios. Hablamos de la abanca de marca, vuelto a los entrenamientos después del empate el pasado miércoles en la cancha del Anaitasuna. Y hoy hemos estado especialmente pendientes también de la situación de Acacio, el jugador brasileño que ha pasado por el quirófano hoy en Madrid. Pero no hay tiempo para lamentaciones porque el miércoles hay una nueva cita liguera en la que obligatoriamente el equipo de Guijosa tiene que sumar los dos puntos. Será ante el balomano Aragón que da una recta final del año complicada porque luego vendrán dos visitas complicadas. La de El Cangas que ahora mismo es tercero en la clasificación. El sorprendente el equipo gallego. Después la Copa del Rey con esa eliminatoria partido único en Huesca y la gran fiesta el fin de semana del 20 de diciembre con la disputa en León de la Copa Sobal. Y recordar también que mañana el Aros visita al líder en Cáceres. Hacemos una pausa y hablamos de la quedada solidaria de corredores. La quedada solidaria de corredores del grupo No hay Huevos va a ser protagonista el próximo 12 de diciembre y vamos a conocer todos los detalles con nuestros invitados. Luismi Rodríguez, ¿qué tal? Buenas noches. Y César Fernández de Buitrón, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, muy buenas. Cuatro años ya, Luismi, haciendo esa recogida de alimentos. Cada corredor aporta algo. Cuéntanos un poco cómo es la mecánica. La mecánica es muy sencilla, simplemente es juntarnos para hacer un entrenamiento. Este año tenemos también para la gente que quiera andar y hacemos tres grupos de andarines para la gente que corre más o menos normal como yo y la gente pro que vaya ya dándose caña. Y simplemente lo único que hay que hacer es aportar o bien aceite o bien café o bien conservas o bien azúcar que virá para la asociación de la caridad. Bueno, y que cada año sigue sorprendiendo la cantidad que se recoge, César, porque incluso hay gente que a lo mejor, aunque no pueda estar ese día con vosotros, sí puede aportar los alimentos o gente que vaya allí simplemente de espectadora, ¿no? Sí, muchísima. Yo tengo muchísima gente que ya me dice, oye, no puedo ir, pero dime dónde te dejo mis alimentos para que los lleves. Pues al final, el año pasado fueron una tonelada y media larga. El reto este año es llegar a las dos toneladas y ojalá, porque como decía Luis Mila, una de las diferencias de este año respecto a los anteriores es que vamos a tener versión para andarines, es decir, no hay nadie que tenga disculpa ya para no estar en el pabellón del polígono 10 ese día 12 a partir de las 11, un poquito antes que empiezan las actividades, pero a las 11 que empieza la carrera y la marcha. Y de lo que se trata es, sobre todo, de pasárselo bien y de disfrutar de una mañana, bueno, navideña, porque aunque estemos todavía un poquito más lejos de la navidad que otros años que le hemos adelantado un poquito, pero por lo menos de disfrutar y tener esas sensaciones de despedir el año con alegría. Comentabaste tú, César, que aparte de que hay diferentes recorridos para corredores, para andarines, luego hay esas actividades paralelas, incluso pensando en que también sea una jornada de disfrute familiar, porque también hay para los más pequeños. Cuéntanos un poco cómo está la programación ese día desde las 11 de la mañana. Pues la programación, bueno, realmente empezamos a las 10, abriendo allí las puertas del polígono 10, del polígono del polígono 10, y a partir de ese momento empezaremos a recoger alimentos y tendremos actividades de fitness, de zumba, de este tipo de actividades, y después también tendremos para los más pequeños, habrá pintacaras, habrá globos, habrá ejercicios para ellos para que la gente, si quiere, pueda dejar allí a los guajes y pueda ponerse luego a hacer o bien correr, o bien andar, o bien cualquier tipo de actividad. Decimos que la iniciativa, César, es de grupo de corredores, no hay huevos, pero seguramente, porque el mundo del running es muy extenso en León y cada vez hay más clubes, más gente que simplemente corre a título individual y no tiene por qué pertenecer a un club, digamos que esta quedada está abierta a toda la gente, tenéis la constancia de que año tras año también diferentes grupos o escuelas de corredores también se unen con vosotros, porque además es un mundillo en el que prácticamente todos se conocen. Sí, por supuesto, si fuera solamente para nosotros no tendría sentido movilizarlo todo, estamos hablando de que el año pasado fueron 130 y, no, por el torno me exacté, pero entre 130 y 140 personas, y yo por las previsiones que tengo este año de escuelas, grupos de corredores, clubes que me dicen que van a estar, yo creo que vamos a superar ampliamente los 200, sin contar los andarines, que es un campo que ahí sí que tengo más dudas si va a haber 10 o 200, pero sí, la verdad es que la gente se vuelca, el mundo del running es solidario, no solo en esta, sino otras muchas actividades que se hacen y se va a ver, es colaborar con gente que lo necesita mucho, que como es la gente que va a comer y a cenar y a brindar al comedor del transeúnte, a la sociedad de la caridad y sobre todo colaborar con algo cercano, que muchas veces se nos llena la boca de que colaboramos con obras sociales y con ONGs que trabajan en el tercer mundo, que está muy bien, pero que es que a la vuelta de la esquina con eso no nos curamos el alma, es decir, a la vuelta de la esquina hay mucha gente, a lo mejor vecinos nuestros, que no lo sabemos que son vecinos nuestros y que van a comer allí, algunos nos lo comentaban el año pasado, los que lo llevan, casi casi con esa vergüenza de decir, tengo que ir a comer allí, bueno, pues nadie estamos libres de atravesar una mala racha, entonces si podemos ayudar a que durante unas semanas o durante unos días pueda comer esa gente, pues eso es lo que llevamos por el alma. Fíjate, es curioso además lo que decía César, porque no hace mucho también una persona nos comentaba a fin a este comedor que ya no es esa imagen de la persona que está en la calle, de la persona que está sin recursos, simplemente hay que ver la gente que está en el paro, la gente que a lo mejor son varios miembros y todos los miembros de esa familia ya están en el paro, o como decía una vez una persona, decía, yo voy a comer porque es una boca menos que alimentar en casa, pero es una realidad cruda, la realidad social que estamos viviendo. ¿Cómo es ese momento, Luismi, cuando llegáis al comedor y las monjitas os reciben y esos alimentos que también hay que recordar, ¿qué tipos de alimentos se pueden llevar? Es un momento, la verdad, que bastante emocionante, porque ellos cuando abrimos las puertas de la furgoneta y ven todo lo que se ha recogido, pues año a año se van abriendo más los ojos directamente por lo que recogemos, porque el primer año pues oye, éramos poquitos en la candamia y se recogió, dentro de nuestras capacidades era mucho, pero era mucho menos que este año pasado y cuando abrimos las puertas de la furgoneta este año y vieron todo el aceite, todo lo que había, la verdad es que se quedaron bastante impresionadas y es bastante bonito ver cómo te lo agradece, porque en cada cosa que quieres llevar adentro del comedor, cada cosa que descargas, si es una gratitud inmensa la que recibes. ¿Qué es lo más necesario para la despensa de la Asociación Leonesa de Caridad? Veíamos ahí en la imagen aceite, arroz, legumbres, lo que son productos no perecederos. No, a ver, por ejemplo, ellos, el arroz, las legumbres, las patatas, tienen proveedores que se las dan, entonces eso no lo necesitan, si se lo llevamos pues perfecto, pero no es algo que necesiten, lo que necesitan sobre todo es el aceite, al ser un poco más caro es más decir, que te lo donen, el azúcar, las latas de conservas grandes, bueno, pues porque al final eso es para hacer esos bocadillos de media tarde, que claro, si tienen que hacerlo con latitas pequeñas de sardinas es mucho más trabajo para ellos, entonces bueno, sobre todo eso, azúcar, las conservas, el café y el aceite. Hablamos además, bueno, de una iniciativa que son los propios corredores los que aportan esos alimentos, yo no sé si Ulismi también tenéis colaboración de alguna empresa que os aporte algo, o en principio esto es como simplemente esa iniciativa de la gran familia de corredores y tampoco queréis, bueno, pues captar a lo mejor la atención de empresas o de grandes superficies comerciales que también puedan ayudar. Bueno, lógicamente cualquier empresa que se quiera sumar a esta iniciativa, pues lo podemos realizar, ya el año pasado ya tuvimos una que este año no ha podido realizarse, que dejamos allí el cartel y hacían ellos una recogida y luego el día antes nosotros lo recogíamos para poderlo llevar y estamos abiertos a que cualquier empresa que quiera colaborar, nosotros siempre que vamos ahora con los carteles a poderlos publicitarnos para que vaya la máxima gente posible, o sea, que quiera colaborar, bienvenido sea, claro. Y una vez que llegan los participantes al Polígono 10, César, ¿qué recorrido planteáis? ¿El de otros años? ¿Es en dirección a la candamia? Sí, fundamentalmente saliendo de ahí tienes el lujo de tener la candamia enfrente, entonces lo aprovechamos. Hay dos recorridos, como decía Luismi, de 8 y de 12 kilómetros, pues por esa zona, el de 8 kilómetros un poco más suave, el de 12 kilómetros un poquito más duro, y la de andarines, pues por la parte que va, el camino que va bordeando la autovía, candamia y vuelta, son 3 kilómetros. Pero bueno, cuando hemos podido verlo también desde dentro, Luismi es un ritmo llevadero y es una jornada, aunque se pueda plantear como un entrenamiento, entre comillas, ¿no? Porque es un día también de convivencia para los propios corredores y es cuestión de pasarlo bien, ¿no? Allí no hay imposición de ritmos ni hay premio para el primero. Para nada, para nada. Bueno, sí, a lo mejor el que gane debería llevar más alimentos que ninguno, ¿no? Pues mira, es una idea que se puede tomar, pero sí, la verdad es que cada uno va al ritmo que puede y al ritmo que quiere, no hay dorsales, no hay carrera, no es competitivo, no es absolutamente nada, simplemente es juntarnos, pasarlo bien, sobre todo pues ayudar y colaborar, pero al fin y al cabo es para juntarnos y divertirnos, y el que se quiera dar más caña corriendo, pues que lo haga, el que quiera ir más lento, pues que vaya, no hay, por ahí no hay ningún tipo de problema, porque en todos los grupos siempre va a haber gente coordinando un poquitín para que no se desparramen por ahí, porque hay gente que se da bastante y se nos escapan, pero no hay ningún tipo de problema, siempre es divertirse. Hay gente, aparte lógicamente de vosotros que estáis hoy con nosotros aquí en la jornada, que, bueno, que colabora, ¿no? Porque al final, este tipo de iniciativas, el hecho de organizarlas, el controlar las actividades, controlar los peques, el reparto, la recogida, la furgoneta para luego ir a la Asociación Leonesa de Caridad, todo eso, César, evidentemente es de esfuerzo, de horas y de preparación. Sí, ahí sí tenemos ayuda, como decía antes Luis Mino, es una ayuda directa de darte alimentos, pero bueno, tenemos la fruta que se da a los corredores, que nos la dará frutería, ese chavalín, tenemos a McDonald's ayudándonos con los globos, tenemos a Procole, que nos deja la furgoneta, bueno, no me gustaría que se me olvidara nadie, pero tenemos mucha gente que colabora y ayuda a que puedas hacerlo de una manera mucho mejor y más, digamos, profesional, si se me permite la colabora. Además, el tiempo nunca es disculpa, el tiempo climatológico, porque veíamos también en la imagen de otros años con la niebla, con el frío, incluso también con la duda de cómo estará el terreno, ¿no? Porque basta que llueva y puede haber un poco de barro. Hemos tenido suerte que no ha llovido, pero estoy seguro que si le preguntas a Luis Mino quiere que llueva o que nieva y todo eso, o sea que la gente se adapta bien, es el mes de diciembre, o sea, no podemos esperar otra cosa que el tiempo que hay en el mes de diciembre. ¿Cómo es el reparto Luis Mino ese mismo día? Después de que acaba la prueba ya os dirigís a... Sí, eso se hace todo en el mismo día, se recoge todo por la mañana, tomamos allí luego que al final que también, al fin y al cabo esto también es para reunirnos y juntarnos y felicitarnos las fiestas de alguna manera y entonces pues tenemos allí pues una cervecina, una bebida cetónica, lo que fuera para juntarnos todos y felicitarnos las fiestas y de allí marchamos directamente al comedor para lograr el transidente para poder dejar todos los alimentos. Pues seguro, seguro que va a ser un éxito Luis Mino y César, gracias por estar con nosotros y enhorabuena por esta iniciativa. Muchas gracias a vosotros. Nos vamos a despedir, simplemente recordaros otra cita importante del fin de semana, el Palacio de los Deportes. A las 11 de la mañana, el domingo, va a acoger algunos de los mejores conjuntos de gimnasia de España, sobre todo con las anfitrionas del ritmo y os lo contaremos el lunes. Feliz fin de semana amigos. Adiós. ¡Suscríbete al canal!